En su compromiso por entregar una educación de calidad, con los máximos estándares internacionales y a la vanguardia de la tecnología, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, en Talca, implementó el primer centro de simulación clínica de la Casa de Estudios. Este tipo de prácticas para la formación de los nuevos profesionales de la salud, permite la reproducción de situaciones clínicas homogéneas que facilitan el desarrollo de las competencias de los estudiantes. El centro de simulación permite hacer experiencias clínicas con pacientes simulando una experiencia de atención primaria. Después de eso tenemos las salas de centro de simulación que tienen relación con la unidad de emergencia y con el pabellón quirúrgico, donde también es importante ahí que los estudiantes de las carreras de la salud tengan claro cuáles son sus roles y lo experimentan en una situación de simulación clínica. El centro de simulación se creó a partir de la necesidad de enfrentar a los alumnos a escenarios clínicos reales, situación que está dirigida a potenciar el trato con pacientes. De este modo, la formación académica se orienta no solo a la teoría, sino también a la adquisición de importantes destrezas en el trabajo con situaciones clínicas reales. La infraestructura integra diversos espacios, entre ellos sala de parto, sala de habilidades clínicas, sala quirúrgica y sala de urgencia. Entre las diversas tecnologías de clase mundial con las que constará la instalación, se encuentran HAL y NOEL, simuladores que junto a Anatomatch Table, mesa interactiva de disección virtual, estarán orientados a que los alumnos se familiaricen con el tratamiento de pacientes y la posibilidad de tomar decisiones médicas en la sala de clases. El alumno se va a enfrentar a un campo clínico, a un paciente real, para realizar sus procedimientos habituales que adquieren en aula, que los docentes les enseñan en aula. Al ser un centro de simulación de la facultad, implica cinco carreras. Por lo tanto, por este centro de simulación, rotan semanalmente más de 200 alumnos que desarrollan en cada una de sus áreas, en cada una de sus carreras, distintos procedimientos y técnicas que los van habilitando para enfrentarse a los campos clínicos reales. Para los docentes que enseñan en este centro y que son parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, la simulación contribuye a una mayor familiarización con situaciones de crisis, además de la interiorización de procesos cognitivos. De este modo, los futuros profesionales que se forman en nuestras aulas asumen su compromiso con transformarse en agentes de cambio, aspecto que refuerza la humanización de la salud y la relación con pacientes. Podemos desarrollar todo tipo de capacidades y habilidades acá, desde la entrevista, el examen físico, cómo administrar un medicamento. Podemos también evaluar el componente crinominal, si este alumno es respetuoso, si respeta la individualidad, la privacidad del paciente, si incorpora a la familia en su atención, que también desde el punto de vista técnico, que sean con criterios de calidad. La sala de parto del centro de simulación de la Facultad consta de un simulador clínico de alta tecnología, donde el estudiante atiende los partos que realiza el simulador clínico. Tenemos cuatro cámaras aproximadamente, donde se puede observar desde una sala de espejo el desarrollo del escenario realizado por el estudiante. Es un aprendizaje basado en el error, pero en la oportunidad de practicar y de errar. Lo que después se analiza en el debriefing, que es la oportunidad, donde analizamos la experiencia o la vivencia del desarrollo del escenario de alta complejidad. El centro de simulación es parte del plan estratégico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, que en su proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza-aprendizaje, replicará este centro posteriormente en Santiago y Temuco, a través de las clínicas integradas de salud, que actualmente están en etapa de construcción. ¡Gracias!